Hola gente de Rai, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy les traigo las noticias fresquitas y es que como saben el día viernes inicia un x2 enfrimento antiguos que será durante todo el fin de semana e incluido este tenemos un x10 en uno de los mejores campeones del juego que es Badr y Cazar pone curación continua, veneno, cura en su básico, aumenta el daño de los aliados así es que el objetivo tiene venenos, el x10 de Badr y Cazar inicia el día viernes junto con el x2 y el día sábado 25 de diciembre navidad tenemos un x10 en uno de los campeones nuevos que es bastante bonito estéticamente, Wither la coronada, este campeón tiene todas sus habilidades es referente a curar, pone curación continua en el básico a todos los aliados, pone chupar sangre de los enemigos aumenta defensa, aumenta un turno la duración de los buffos de curación continua y los activa inmediatamente en su a3 también cura y elimina todos los dibujos de todos los aliados con su pasiva pone más curaciones continuas es un campeón referente a curar bueno, eso sería todo no abran por Gamoran, guarden los fragmentos y feliz navidad nos vemos en la próxima, no olviden suscribirse, comentar y adiós bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿ 주고